Claro, con la voz y todo improvisada, ¿cómo así te has animado a ponerte tú el traje, Julio? ¿No quieres salir ya tú? Julio, ya, dinos la verdad, ¿por qué estás saliendo disfrazado de oso? El candidato a la provincia de Huancayo, Julio de la Rosa, por el movimiento Sierra y Selva, con el símbolo de la naranja, reapareció tras los audios de un pacto político con el alcalde Alcides Chamorro y no tuvo mejor idea que hacerlo disfrazado de un muñeco de fiesta infantil. Esta singular forma de hacer campaña no evitó que respondiera por el audio e increíblemente negó que en la reunión sostenida con Chamorro haya estado presente su líder, Sosimo Cárdenas. Es un golpe duro el que nos quieren dar al relacionarnos con el alcalde. Y en realidad yo quiero decir aquí de manera clara algo muy honesto y muy sincero a la población. Yo he asistido a una reunión donde obreros y vecinos me iban a dar su espalda. En esa reunión coincidentemente estaba el señor delcalde. Yo he llegado, como se puede ver, y me he dirigido a un auditorio por dos minutos y mi participación no ha ido a más. Pero estaban los miembros también integrantes de tu partido que van a la región, a la municipalidad distrital de Chilca y tú, ¿no? No, no, no los he visto, te soy honesto. Al parecer habrán estado en otras ocasiones en ese momento, pero yo no los he visto. Pero lo que aquí se debe... Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches, Sosimo. Roy. Tengan todos ustedes también muy buenas noches. Julio de la Rosa es un hombre de estado. Julio de la Rosa es un hombre que construye. Consultado por si considera un error haberse reunido con el alcalde Alcides Chamorro, de la Rosa esquivó la pregunta estando en la misma plaza Constitución, que es la peor obra dejada por la actual autoridad de DIL. ¿Algo a estas alturas de campaña? ¿Hacer un mea culpa y decir, me equivoqué en esto o no? Mira, yo lo que creo es que los políticos tienen que ser transparentes. Yo he ido a reunirme con los obreros, pero de repente... Gracias. Gracias. Sí, para servir. Sí, 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 gracias. Estoy amable. La gente te está respaldando. Yo le pido a los moncaynos que confíen en mí. Yo soy una persona limpia que viene de fuera de la política y en realidad quiero que entiendan, quiero que entiendan que mi participación es genuina, es sincera. Junto con sus simpatizantes, De la Rosa siguió repartiendo globos e impostando la voz como si fuera un dibujo animado. El audio ha sido un duro golpe para él, pero el oso se le ve feliz, aunque se sabe que la procesión se lleva por dentro. Veámos el audio. ¡Gracias!